Una ley de 1864 que prohíbe el aborto casi en su totalidad ha resucitado en Arizona. El fallo emitido hoy por la Corte Suprema Estatal establece que la legislación del siglo XIX es aplicable, sin excepciones por complicaciones en el embarazo ni para víctimas de una violación. Únicamente permite un aborto si es necesario para salvar la vida de la madre. Si alguien me violara a Diego Arde, pues yo no quisiera pensar qué hiciera yo con un bebé que sea parte de eso. La ley penaliza el aborto con penas de dos a cinco años de prisión para quien lo practique o ayude a alguien a abortar. Estoy devastada, no pensé que fueran a hacer esto, dijo con voz entrecortada este residente de Arizona, mientras que quienes se oponen al aborto celebran la decisión. La vida lo vemos como una muy buena noticia y a la vez también lo vemos como una razón por la que van a querer seguir manipulando y creando pánico entre la gente. Sin embargo, la fiscal general de Arizona prometió que mientras esté en su cargo, Ninguna mujer ni doctor serán procesados bajo esta ley. La gobernadora también se comprometió a hacer todo en su poder para proteger los derechos reproductivos en el estado. Esta ley arcaica, escrita por hombres 48 años antes de que Arizona se convirtiera en estado, amenaza la vida de incontables mujeres. El presidente Biden expresó que el fallo es resultado de la agenda extremista de los republicanos comprometidos a arrebatar la libertad a las mujeres. Ayer en el Senado de Arizona, un legislador estatal republicano dirigió una oración con un grupo religioso antiabortista mientras esperaban la decisión del Tribunal Supremo. Es nuestra peor pesadilla, severaron defensores del aborto que han sobrepasado las firmas necesarias para incluir en la boleta electoral de noviembre una enmienda constitucional que lo proteja. Mientras tanto, Arizona se suma a más de una docena de estados que han restringido estrictamente este procedimiento desde la caída de Roe vs Wade. Los magistrados dictaminaron que esta ley entrara en vigor en 14 días. El regreso en Arizona de restricciones establecidas hace 160 años ejemplifica las consecuencias de que el tema del aborto está en manos de los estados, que es la postura más recientemente defendida por el expresidente Donald Trump. Otra muestra de la creciente relevancia de los derechos reproductivos en este ciclo electoral. Joana. Definitivamente, gracias Luz. Gracias.